¡Suscríbete al canal! Para que se enamoren de él, en esta ocasión tenemos una promoción muy importante, estamos haciendo pruebas de manejo, queremos que lo conozcan, que no tan solo lo conozcan por fuera, no tan solo el diseño exterior, sino que lo sientan el auto, pueden visitarnos en cualquiera de nuestras ubicaciones, en Cuauhtémoc y Costera, realicen su prueba y pueden ganarse una cena en el restaurante Linda Vista. Este automóvil Altima rediseñado es una chulada. Está hermoso, está hermoso el auto, tiene una tecnología increíble, no deja de paso lo que es la seguridad, es un auto muy completo y por eso es que estamos aquí, para que ustedes lo conozcan. Permítame también saludar a Azucena Axel Galeana, él es el gerente de ventas de Nissan Acapulco. Un gusto saludarte, Axel. Chulada de coche, ¿no? Claro que sí, Nissan Altima fue rediseñado a finales del año pasado y bueno, está respaldado por la marca Nissan, que tiene 50 años en el mercado y además que bueno, es un orgullo comentar que tenemos más de 24 meses, siendo los número uno en ventas a nivel nacional. Obviamente, en la parte que nos toca, que es toda la costa del estado de Guerrero, puesto que también quiero mencionar que tenemos ubicaciones desde Lázaro Cárdenas, Siguatanejo, Acapulco, con sus dos ubicaciones, Costera, Cuauhtémoc, Ometepec y Pinotepa Nacional. Pues también nos hemos colocado dentro de la preferencia de los compradores de vehículos, tenemos una muy buena gama de vehículos, dentro de los cuales se encuentra Nissan Altima, que como lo comentaba mi compañera Azucena, cuenta con mucha tecnología, contamos con una llave inteligente, botón de encendido en la parte del interior. También contamos con navegador satelital, con una pantalla de 7 pulgadas, que es táctil y bueno, dentro de estas bondades también podemos resaltar la parte de tener una sincronización con nuestro celular. Podemos transmitir datos de música que podemos tener cargados en nuestro dispositivo y reproducirlos a través del sistema de audio y bueno, no manejamos un audio convencional, manejamos una marca de audio que es el Bocé, que es una marca de audios premium con una fidelidad inmensa. La finalidad de tener esta marca de audio en nuestro producto, obviamente es un producto de alta gama, es precisamente que cada uno de los ocupantes sienta la música como si estuviera en medio de un anfiteatro. Entonces, es una probadita de lo que es nuestro vehículo, con el audio, con la seguridad, tenemos asientos tipo NASA que nos dan un confort y una comodidad al manejo y obviamente a todos los ocupantes. Y bueno, la verdad, como lo comenta mi compañera, los invitamos a que nos visiten a cualquiera de nuestras dos ubicaciones. Estamos ubicados en Avenida Costera Miguel Alemán y Avenida Cuauhtémoc. Pueden visitarnos a realizar la prueba de manejo, a constatar lo poquito que les estamos platicando porque realmente sí queremos que la gente nos visita, conozca nuestro producto. Y bueno, tenemos también una diversidad de vehículos para todas las necesidades. Recién acabamos de lanzar al mercado un vehículo llamado Note, que también viene muy bien equipado y bueno, pues invitarlos a que nos visiten y que sean parte de clientes de la marca número uno actual de vehículos a nivel nacional, en la ciudad y obviamente en el estado. Si algo tiene Nissan, es una gama muy amplia para todos los segmentos, desde para los chavos, para los ejecutivos, para los no tan chavos, para las familias muy grandes, ¿no? Tiene un segmento para todos y una comodidad y seguridad, pues envidiable por otras marcas también. Sí, por supuesto, también contamos con nuestra línea comercial, que la próxima semana vamos a estar haciendo un evento especialmente para ellos, para que estén listos, porque sí, este mes tenemos excelentes promociones, nuestros planes de financiamiento son excelentes para que los conozcan y estén preparados. Azucena Cruz, ¿dónde están ubicados? ¿Algún número de teléfono? Si alguien que nos está escuchando en este momento se quiere acercar, ¿dónde pueden hacerlo? Sí, por supuesto, estamos en la avenida Costera Miguel Alemán, el teléfono es 4690440. 4690440. Perfecto, ubicados en la Costera Miguel Alemán, sencillísimo. Sí, es. Y en nuestra otra ubicación también en la avenida Cuauhtémoc, el teléfono es 4690400. Ahí están los dos números, 4690440, 4690400, acérquese una marca realmente importante, líder en el país en ventas. En esta ocasión, si usted tiene la oportunidad y le ofrece la posibilidad de enamorarse de un áltima manejándolo con esta prueba de manejo y de note, que lo estoy viendo en internet, que está muy bonito también. No conocía este modelo, de verdad, acérquese, vale la pena. Azucena Cruz, gerente de mercotecnia, ¿algo más que se agrega? Bienvenida. Solo darles las gracias y de verdad invitarlos que estamos a su disposición en el momento que quieran. Sábados, estamos abiertos sábados y domingos para que nos visiten. Axel Galeana, gerente de ventas de Nissan, también gusto darles. Gracias. Reiterar la invitación a que nos visiten, que más que disfrutar y sentir un vehículo como es el Nissan Altima. Y bueno, la posibilidad de degustar una muy buena cena con una vista como la que tenemos aquí. Sí, la invitación, sí. Así es. Y bueno, pues también los esperamos por ahí con gusto, ¿no? Azucena, Axel, muchas gracias y siempre bienvenidos. Gracias. Gracias. Ya escuché usted, acérquese a Nissan Acapulco en sus dos direcciones, marque si no 4690440 para tener más informes y también al 4690400. Gracias.